Bueno, nos hemos encontrado muy a gusto y participando en la festividad de nuestro santo patrón, San Martín Caballero. Con ustedes, hoy, también, así, como tenemos el gusto de convivir y estar con ustedes, hoy también, ciudadano agente municipal, demás, compañeros, compañeros, pido el permiso para yo, agradarme con mis vecinos a nuestra comunidad, de nada, porque como ustedes bien saben, siempre nos hemos contado que hemos estado en nuestras fiestas patronales, en nuestras fiestas. Quiero que eso, a nosotros, es hermoso, a nosotros, es una maravilla y lo hemos hecho, pero, amén. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, te agradezco mucho, te agradezco mucho, y también, quiero agradecer a la comisionada, una posibilidad, usted nos ha puesto, de forma, siempre, para nosotros, no hay ningún compromiso. Siempre, Madre, la Comunidad, la Comunidad, somos bien recibidos, bien Muchísimas gracias, gente Nos pasamos a practicar Gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias Adquírenme de la vida Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias Gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos bien agradecidos con ustedes Aquí desde Vuelvan porque Es la fiesta Es la fiesta Es la fiesta del pueblo Hoy Hicimos Actualidades Eclesiásticas Que Se nos quedan Como ya Pues En el corazón En el agradecimiento Y pues También Tengo Que Que Muchísimas gracias Son Que Pues 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 No Nos No Tengo Nos Pues Lo que desearmos Es Pues Pues Los La Que Ustedes Pongan Pues Pues Estén que luta como esos representantes que están en su comunidad, están en su pueblo y gracias de todo corazón, pues muchas gracias. Bien como Dios, los representantes de arena, que están ofreciendo, que Dios nos convirtió en el caballero, que se los multiplica, gracias de todo corazón. Gracias a gente, vecinos que nos acompañan, amamos en tu orquesta. Muy contentos de nuestra parte, por qué no decirlo también de parte de la funcional que pusimos, si en algo fallamos, tuvimos un error, no fueron bien atendidos, creamos que nosotros somos humanos. Que sepan, nos culpamos, somos humanos, nos equivocamos. Una gran disculpa de ver si fueron mal atendidos, no se atendió, pues se debió de ser. Los ganos que no fue de manutención, pues nadie es perfecto, todos somos humanos, tenemos errores, no estamos capacitados a lo mejor para estos, estas como eventos, pero creamos que lo hicimos, los hijos de todo corazón. Gente, por todo respeto, gracias, y por lo que queríamos, pues primero Dios que llegue con bien, y de invitaciones, la invitación que nos acabó de decir en la mañana, el papajista de la Santa Madre 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 de la Santa Madre, ya la tenemos en cuenta, gente, primeramente Dios que no haya ningún tratamiento, ninguna tutela, pues ahí mismo estaremos visitando el movimiento. Gracias, también. Gracias. 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 Gracias.